En reunión de bancada oficial de senadores del partido de la U, hemos tomado la decisión de votar en contra el voto obligatorio, porque creemos que el país no está preparado para afrontar este tema y porque la mayoría de los colombianos no están de acuerdo con el voto obligatorio. Segundo, listas cerradas. El partido de la U toma la decisión de votar en contra de la lista cerrada como la está presentando el gobierno. Vamos a preservar lo que actualmente está en la Constitución, que los partidos puedan decidir si votan con voto preferente o con lista cerrada. Tribunal de Aforados. Definitivamente la bancada de senadores del partido de la U tomó la decisión de acabar con la Comisión de Acusaciones y sacar adelante el Tribunal de Aforados. Recordando a la Comisión de Acusaciones per la Comisión de Acusaciones y principesarantes agracias.